Les voy a recordar que estamos armando el equipo de LP Crónicas para la Media Maratón de Bogotá. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales, arroba clavosports.co, arroba baptiandres y arroba calo con doble o guión bajo diez, para que todos ustedes y nosotros corramos juntos con las cámaras de LP Crónicas esta carrera tan importante aquí en Bogotá el próximo 26 de julio. Soy Andrés Bautista y me despido. Chao. Be my girl.